Hoy vamos a jugar con suscriptores, pero antes tenemos que hacer el evento, pero antes, antes de hacer el evento y antes de farmear con suscriptores Tenemos email, ¿vale? del live streaming, ¿vale? Estuvimos jugando WoW esos días, así que los canjeé fuera de directo, así que ahí está Vamos a reclamar, vamos a entrar a los amigos y voy a ir aceptando, ¿vale? Chicos, les voy a pasar mi UID para los que no me tengan agregado en esta cuenta, ¿vale? por el chat Eh, no sé cómo lo voy a hacer en esta cuenta, supongo que es normal y ya está, porque no lo voy a poder hacer en difícil ni de coña Eh, ¿cómo está el volumen, chicos? ¿Está mal el volumen? Vale, supongo que está bien, ¿no? Sí, más o menos, está un poquito bajo, pero bueno Vale, bien Vale, vamos a tirar esto Vale, ahí está Vamos a tirar la ulti Ulti, vale Y ahorro ulti, vale Perfecto Bien, así está bien, ¿eh? No hace falta hacerlo más, la verdad ¿Ustedes creen? El pollo verde Nivel de mundo 5, vale Pues eso, nivel de mundo 5 Vale Ah, creo que sí lo matamos, va a estar un poquito difícil Pero sí lo matamos Vamos a tirar esto Ahí está Tiramos esto otro Vale, bien Chicos, iba a ser un descendido, tú Iba a ser un descendido, vaya tonto Lo siento, chicos Ya no soy el mismo Genshin player Vale, bien Perfecto Vamos a tirar el Bowwa cuando pueda Ahí está Listo, Bowwa Muy bien Vale, tiramos ulti ahora Y ahora esto Vale Perfecto Vale, muy bien Me gusta mucho la música Me gusta un montón la música Ahí está Perfecto Ulti Vale, perfecto Vale, bien Sí Está fácil La verdad Diría que podemos hacerlo En el otro lado Me dan un momento Y lo hacemos bien En el otro lado Para sacar todas las protogemas Vale, galleta Ahora, pues Ahora sí Si estás atento Te vas a poder unir Vale Tranquilos Hay chicos Que van a tener más posibilidades Cuando expulse dos a la vez Y cosas así Vale Uy, vine con Vine con Vine con Ketching Ketching un poquito pocha Para este dominio Qué rico este lag Sí, sí, sí Sí, ven Es que es lo que les digo Bueno Al menos reaccionó Qué voy a hacer yo aquí Creo que no puedo hacer nada Puedo pegar básicos ¿Sabes? Y con cuidado Porque me matan Bueno Algún cargadito puedo hacer Voy a tirar la ulti Me alejo Porque me matan Vale, muy bien Se murió Venita Se murió Pobre Venita Cuidadito Cuidadito Se hubiera quedado A distancia Venita Está haciendo tal cual Como lo esperaba Está haciendo tal cual Como lo esperaba Yo dije Se van a matar Se van a morir No No van a poder Entrar por el lag Lo que quieren jugar No van a poder jugar Porque los otros Están campeando Es que literalmente Va a ser así Bueno Malos artefactos La verdad Este está bien Este no está tan mal Ojo Furina Nubilet Kokomi Hermano Espérenme 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 Chicos Que no quiero Desentonar aquí No quiero Desentonar aquí Ahí sí Miren Miren qué Clasismo Como tú Ahí sí Estamos bien así Yo iría así Yo iría así Yo iría así Nah Got Eh Ah La Ojito aquí Si tuviera Sosro personaje No Está bien Está bien así Equipo Clasista Mono Hidro Es verdad Somos Puros Hidro Esta de las reacciones No la sabemos Esa de la reacción No me la hace Yo soy man De full Fulidro A ver Si fuera Yelan Sí Obviamente Si fuera Yelan Pero el trajecito La skin Me da la facha ¿Vale? La skin Me da Me da caché La skin Gratuita Que dieron Nah Chicos Miren lo que meto Con chinkyu Chicos Nueva build Nueva build Con chinkyu Chicos Miren todo el daño Que se hace Miren todo ese daño Hidro Chicos Es mío No piensen mal Como que hay un nubileta Atrás mí O algo así Vamos a ganjear esto Bien Así Hidrógeno Hidrógeno No sé por qué Me dio tanta risa Leí Hidrógeno Y me Me empiezo a reír Un re loco Bueno No está saliendo Ningún artefacto Bueno Y si nos ponemos A hacer equipos Nos vamos a tardar Mucho No Si Dejia Puede sola O sea Dejia Va a hacer Todo este Todo este Dominio Dejia Tiene que Carrear Todo esto Vamos Vamos a esperar Que entre La lechuga Vamos lechuga Vamos lechuga Tú puedes Tú puedes Lechuga Le está cargando Le cuesta Vamos a hacerle Vamos a hacerle ánimos Ahí está Ahí está Reaccionó Eso Eso Vale Muy bien Muchas gracias A la nejida Ojito A ver A ver A ver Los números De la dejia Ojo 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 Vamos a meterle Ahí un poquito De crío Más que nada Para bajar La resistencia Dele Vale Ahí está Perfecto Oye Parece que no Pero igual Hago daño A ver Es que está Casi nivel 80 Tampoco Ser Tan inútil Pobre caída Vale Bien Raro este equipo Pero me gusta Ustedes dirían Que es un equipo De Latinoamérica Está Nahida Está Una dejia Está Bennett Está Caella ¿Sabes? Equipo de Caella Un poco O sea Equipo de Latinoamérica Me mató Me mató Me mató Pero justo Terminaron el este Y me salgo ¿Qué sentido Tiene eso? Mi principal equipo Es el de El de ¿Cómo se llama? El de Yin Yang Berina Y Morty O no sé Cómo se dice Creo que se dice Morty O Morty algo Y el Y el secundario Es La tipa esta De 4 estrellas Que es Healer La Encore Y el Y el ¿Cómo se llama? Y el Calcharo Pero tengo que Buildearlo mejor También te digo Que lo tengo Con una espada De defensa Al pobre Calcharo Vale muy bien Quiero tocar un arma En el pase Esa arma Me va a solucionar Muchos problemas Uy Cuidadito Me quitaron Bastante Voy a gelearme Un poquillo Bueno que ya Habrá este Ajoleado ¿No? Simplemente Tengo que acercarme A la bárbara Y así Uy Nos quedamos Sin DPS Chicos Peligro Peligro Mataron al DPS Peligro Se murió el DPS Con 2 Healers Vale muy bien Cuidadito Muy bien Ven que es difícil Hacer dominio Con sus cristales Dependiendo mucho Del equipo Sabes Si tienes suerte Se le unen ahí Los clasistas Con los personajes Muy bien armados Y si tienes mala suerte Te pones Con gente que está empezando En el juego Sabes Y aún así Yo entiendo Que quieran participar Sabes Y lo entiendo perfectamente Muy bien Tiramos aquí Eso Quiero tratar De congelarlos Eso Ahí Ahí los estoy Congelando los dos Sabes Igual Menos mal Somos healers Este no agarra El escudo Este no agarra El escudo Que Que peligramos Vale Cuidado Chicos No se mueran Nos vamos a morir Nos vamos a morir Aguanta Aguanta Alguien random Yo le aguanto a este Pero aguanto a tu Vale No No me lo traigo Para acá Vale Vale Con cuidado Ulti Damos un momento Alguien random Que termino con esto Y voy Vale Ahí está Perfecto Perfecto Se puede Se complica Pero se puede Cuidado Cuidadito Los suscriptores La de esquivar No me la sé Eso de esquivar Yo no lo conozco Uy Cuidadito Que insufrible Lo vamos a matar En 10 años Lo vamos a matar En 10 años Joder No se le hace Se le hace daño Se le hace daño Se le hace daño Chicos Poco pero se le hace No no Si este equipo No tiene ningún sentido La verdad Vale muy bien Perfecto Que lamentable Que lamentable Usted me mueren Todos los suscriptores En un dominio Sale mal Vale muy bien Tenemos ahí La ulti Vale Nos ponemos detrás Vale bien Pero le bajamos Le bajamos Chicos No se preocupen No se preocupen Que le bajamos Ahora bien Ahorita deja cambiar De personaje Pero si Nubilet Está bien No creo que tengas Un mejor personaje Que Nubilet No vas a venir Con Con la Ketchin Aquí Porque Ketchin No hace daño Aquí en este dominio Vale muy bien Solo tienes que quedarte Un poco separado Para que no te hagan daño Y ya está Y mientras mete a Sidro Yo lo voy congelando Solo hay que tener Un poco de cuidado No pasa nada Joder tú Menos mal Teníamos bastante tiempo Porque si no No lo matábamos Saco ulti ahora Vale perfecto Ahí va a atacar Vale cuidado Vale perfecto Que dije Al menos tenemos healers No creo que nos moramos Pero aún así Nos morimos Vale a ver Como si eso Voy a hacer unos cargados Esquivamos eso Y ya está Oh joder tú Joder Que he sufrido Hermano Que he sufrido Vaya Vaya infierno Tú El terror Hecho dominio Tú 45 Nivel 45 Vale para farmear Artefactos De Legendarios De uno El arma No me sirve Ahora que tenga Proba Vale Porque de proba Va bien ¿No? ¿Cuánta prueba tiene? Tiene Tiene bastante Proba Vale Entonces la prueba No me viene tan bien Entonces ¿Qué arma le voy a poner? Le voy a poner Un arma de recarga Vale Podría ser la captura Sería lo mejor ¿Vale? Yo recomendaría la captura Sí Tranquilo Sí vamos a volver a jugar Muchísimas gracias Chicos Por acompañarme Por jugar conmigo Eh También a los que pasaron Sus personajes Estuve como 20 minutos Sin poder jugar Sí Lo mejor es captura Vale chicos Se me cuidan A Galleta A Alien Random Estebancita A Peace A Literal Nadie A Kevin A Christopher Mary Revin También que tuvo A Arnie También A ver Peace Ahí veo Si Tengo ganas De hacerlo Lo hago Pero por ahora No No tengo ganas De De farmear Captura No tengo muchas ganas De jugar al Genshin Ni tampoco tengo muchas ganas De ponerme a pescar ¿Sabes? Es un poquito pocho La cosa Nos vemos chicos Que me cuidan Bye bye A la Gracias por ver el video.